Sabían ustedes amigos que existe una enfermedad que afecta al 30% de la población en todo el mundo y es considerada como un enemigo silencioso porque va apareciendo de una manera muy sigilosa hasta que la persona lo padece y es considerado el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, tanto que afectan al corazón, a las coronarias, así también como al sistema nervioso central, las enfermedades cerebrovasculares y me estoy refiriendo a la hipertensión. ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo el doctor Elmer Luna y les traigo estas cifras tan alarmantes. Imagínense el 30% de la población en el mundo padece hipertensión arterial y también 17 millones de personas fallecen cada año por esta enfermedad porque es considerada pues como un principal factor de riesgo para que sufras un infarto, un accidente cerebrovascular, enfermedad renal, también otro tipo de problemas de salud. Y justamente hoy día, el día 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Hipertensión. ¿Cómo están amigos? Espero que estén pasando un día espectacular y justamente hoy día, 17 de mayo, traigo con ustedes este tema tan importante que es la hipertensión arterial. Ya les dije, afecta al 30% de la población y estoy seguro que ustedes conocen a personas con hipertensión, ya sean familiares directos, conocidos, amigos, vecinos, qué sé yo, compañeros de trabajo que tienen hipertensión arterial. Es tan común, aparece de manera silenciosa, no hay un síntoma específico que nos diga, ya sabes que esto es signo de enfermedad. A veces puede ser un dolor de cabeza, puede ser mareos, qué sé yo, visión borrosa, tantas manifestaciones que uno nunca sabe. Por eso es como un enemigo silencioso que va apareciendo, pero una vez que se instaura, ya no sale, ya no desaparece, porque ya tiene una afección a tus vasos sanguíneos y es el principal factor de riesgo para que en algún momento te pueda dar un infarto, se puedan ver afectados tus riñones, puedes tener un accidente cerebrovascular y llevar a la muerte. Entonces, justamente hoy quiero conversar con ustedes este tema, pero antes de ello quiero pedirte que si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Y suscríbete de una vez, activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subo un nuevo video y seas uno de los primeros en enterarte. También que me sigas por mis redes sociales, ya sea por Facebook como drlmerluna y también en Instagram como drlmerluna y en mi página web como www.drlmerluna.com donde vas a encontrar esta y mucha más información, así también como la información de mis libros para que los adquieras en cualquier momento ya que hacemos envíos a todo el Perú. Entonces, como les decía, pues es una enfermedad terrible, porque afecta a la tercera parte de la población mundial es responsable de millones de muertes todos los años y desde el año 2005 la OMS decidió plantear este día como el día mundial de la hipertensión con un lema muy interesante que se ha mantenido que es conozca tus cifras de presión arterial. A veces ni uno mismo sabe, de repente eres joven y crees que no te va a pasar nada, pero no está de más hacerte un chequeo de la presión arterial porque yo conozco pacientes que han sufrido depresión arterial desde que eran muy jovencitos y es mejor diagnosticarlo a edades más tempranas para que se le pueda tener un mejor manejo. Así mismo, ya que afecta a mucha población en el mundo, se está planteando que de aquí en esta década, dentro de los objetivos, pues de tantos objetivos que se ha planteado la Organización Mundial de la Salud, es reducir esta incidencia de la enfermedad de ese 30% a un 25%, porque en cierto modo se puede prevenir también la hipertensión arterial, considerando pues los factores de riesgo que están asociados alrededor de él. No se sabe exactamente la causa, el 95% de las veces no se sabe por qué aparece la hipertensión, solo en un pequeño porcentaje se sabe que de repente es por un tumor quizás o de repente es por una afectación renal u otras causas también que puedan ocasionar este problema de salud, pero en la mayoría no se sabe. Sin embargo, existen factores como por ejemplo el estrés, factores hormonales, la alimentación, la vida sedentaria, el consumo de tabaco, ¿no? Y como les digo, siempre se puede tratar de prevenir, pero el riesgo de padecerla siempre está ahí latente, uno nunca sabe. A veces tiene también componente hereditario. Si tus padres, abuelos sufrieron de hipertensión, pues tú tienes una gran carga y un gran factor de riesgo y no sabes si en algún momento la vas a padecer. Y más si asocias alguno de estos factores de riesgo, peor aún. Entonces hay que siempre chequearse la presión arterial y también mantener a raya o alejado algunos factores de riesgo que pueden aparecer. Así que no te pierdas mi próximo video en el cual voy a hablar los cuidados básicos que debe tener una persona con hipertensión arterial. ¿Y cuál es el objetivo, pues, no de esta enfermedad? Ya conociendo que de repente, bueno, que hay personas que padecen esta enfermedad, no con cifras de presión muy altas por encima del promedio. Entonces es que nosotros primero tomemos conciencia de que existe esta enfermedad, que de cierto modo puede ser prevenible con buenos hábitos de salud, ¿no? Y alejando ciertos factores de riesgo que pueden ocasionar o pueden sumar a que uno se predisponga a tener esta enfermedad. Y lo otro es que si ya se diagnostica, hacer una intervención temprana, ¿no? Tratamientos oportunos para evitar de que las personas tengan complicaciones a largo plazo. Porque ya les dije que es el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares que afectan tanto al corazón, un riesgo de infarto, así también como al cerebro, ¿no? Con un accidente cerebrovascular, enfermedades renales, enfermedades oftalmológicas, demencia, etcétera, entre tantas otras patologías que están asociadas a la hipertensión. Así que, amigos, tomemos conciencia de esta enfermedad, que es bastante común. Si conoces a familiares, amigos que tengan esta enfermedad, conversa con ellos, hazlos tomar conciencia, porque a veces ya se dejan de lado, dicen, ya, yo soy hipertenso. Pero miren lo que ha pasado en esta pandemia. Personas hipertensas, diabéticas, obesas, con algún otro problema de salud, han sido muy afectadas y han perdido la vida en esta pandemia. Pero ahora, no solamente por eso, sino también por su propia salud, porque existen otras complicaciones, otras patologías que derivan de la hipertensión y los pueden llevar a la muerte. Así que si conoces, ¿sabes qué? No te descuides, vamos, chequeate tu presión, estás tomando tus medicamentos, vamos, pasa tu control por el especialista para que te mantenga chequeado, controlado y puedas seguir haciendo tu vida como siempre. Bueno, amigos, espero que esta información les haya gustado mucho. No se olviden de suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales y en mi página web. Nos vemos en otro momento para hablar más sobre tema de salud. Un fuerte abrazo, amigos, los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao.